hola hermanitos de semillas de fe a lo largo del tiempo se han infiltrado sin número de signos tradiciones que no son católicas en un vídeo anterior hablamos sobre la cinta negra o cintillo negro que actualmente está de moda poner en los perfiles de facebook en los perfiles de twitter y cuáles son las intenciones de estos signos que no son católicos es suplantar lo que realmente pertenece a la iglesia por ejemplo antiguamente se colocaba el signo de la cruz como el signo de que ha fallecido un familiar pero el día de hoy cualquiera pone ese cintillo que no pertenece a nuestra fe de igual manera el día de hoy vengo a hablarles sobre el guardar un minuto de silencio que se ve en los grandes eventos y conciertos inclusivamente guardar el minuto silencio ante un fallecido o por una desgracia es un invento masonico para desterrar la oración de la esfera pública los cristianos no guardamos minutos de silencio por los fallecidos más bien rezamos por su alma y la oración no es silencio es el diálogo con el padre pedir por aquel familiar que ha fallecido para que el señor lo tenga en su santa gloria al menos que cuando un católico se ve forzado de repente por algún tipo de organización de trabajo por algún tipo de amistad a guardar ese minuto de silencio pero ello debe ir acompañado con la señal de la santa cruz que se santigüe para que quede claro que lo que está haciendo es rezar y quede claro en qué cree pero por ahí algunos modernistas me dirán pero hermano es exagerado es un minuto del silencio pero tú como católico debe saber que la oración y la evangelización debe estar en ti de qué sirve el minuto de silencio a la nada tú sabes que tienes que pedir a dios por aquel familiar o por aquella amistad a la cual tú valoras tienes que pedirle al señor que lo tenga en su santa gloria recuerda todo aquel que suplanta el lugar de dios es un ídolo por lo tanto el minuto de silencio suplanta la oración suplanta el lugar de dios entonces ese silencio no pertenece a la doctrina de la fe son costumbres paganas que se han insertado en nuestra fe para robarla entonces hay que tener mucho cuidado queridos hermanos espero que te haya gustado este tema no olvides suscribirte a nuestro canal y también para informarte que hemos creado un nuevo canal llamado milagros del cielo espero que te suscribas que tengan un hermoso y bendecido día en el señor